Un buen día para aprender todo lo que Dios quiere durante todo el tiempo es que nosotros aprendamos a vivir mejor. Y algo que yo meditaba esta tarde es que las enseñanzas del Señor no son como una reunión en una conferencia, no son como una clase teórica. Creo que la escuela del Señor, las enseñanzas, siempre tienen que ver con la práctica. Así es que encontramos en la Biblia una serie de hombres y mujeres que aprendieron a través de la práctica. Yo me ponía a pensar en María Magdalena, dice la escritura que fue liberada de siete demonios. Me imagino que realmente tenía una vida difícil esta mujer a manejar o tratar de resolver situaciones teniendo siete influencias sobrenaturales de alguna manera que influenciaban su vida o se la hacían de cuadritos. Pero pienso que no fue fácil la vida que María Magdalena tuvo. Pero la diferencia fue cuando encontró al Señor o el Señor la encontró a ella. Y entonces su vida cambió. Dice la Biblia que ella fue liberada de esos siete demonios. Ella pasó a otro tipo de vida, a otro nivel de pensamiento. Y siguió al Señor al grado que era una de las mujeres que sostenía su ministerio, el ministerio de él y de sus discípulos. Se consagró, invirtió en él. Porque me imagino que era tanta la gratitud debido a esa influencia demoníaca que por años, me imagino, había estado en ella. Y creo que Dios siempre está trabajando con nuestra vida para llevarnos a otro nivel de vida. Hay muchas influencias a nuestro alrededor que en un momento no sabemos qué tanto pueden estar, valga la redundancia, influenciando nuestra vida. Y necesitamos realmente entender ese alrededor espiritual que cada uno tenemos para poder ir saliendo adelante. Así es que yo creo que Dios va a permitir situaciones difíciles, desafíos, retos, pruebas, en fin, diferentes maneras de hacernos ver la necesidad del cambio. Y estas últimas semanas creo que Dios está trabajando con nuestra manera de pensar. Porque decía el otro día que no habrá manera de mejorar nuestra vida si no cambiamos nuestra manera de pensar. Y entonces yo quiero compartir hoy con usted un pasaje que creo que nos va a ser de mucha bendición. Porque unos y otros estamos pasando por situaciones difíciles de diferente manera. Quizá algunos peleando una salud, otros peleando financieramente, otros, qué sé yo, un problema familiar con los hijos, con el cónyuge, o si es un papá soltero, una mamá soltera, las situaciones están difíciles. Creo que las tensiones que se viven en los hogares en un momento determinado tienen que ver con los comportamientos de cada uno allí. Y entonces me ponía a pensar en este pasaje que está en Santiago capítulo 1 y versículo 2 en adelante. Y dice ahí la escritura, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, es una bendición enfrentarse con una prueba. Eso significa que nosotros tenemos que pensar que cada prueba que viene a nuestra vida debe llevarnos a otro nivel. Como un niño en la escuela, como un joven en la escuela, cada vez que enfrenta una prueba es porque está siendo probada su capacidad para poder pasar a otro nivel. Eso quiere decir que cuando una prueba está puesta delante de nosotros, nosotros anticipadamente hemos sido capacitados para poder enfrentar esa prueba. O sea, las pruebas no son situaciones sorpresivas de las que no vamos a saber cómo salir, sino creo que Dios tiene la cualidad de enseñarnos antes de someternos a una prueba. Hace unos días platicaba con una hermana, dice que anterior a esto que sucedió desde el mes de marzo para acá, más o menos en cuanto a la pandemia que estamos viviendo, ella pasó el año 2019 como unos tres meses antes de finalizarlo, una situación muy difícil en la que tuvo que ser muy creativa para salir financieramente, para poder administrar los recursos y seguir adelante. Entonces la encontré un día de estos y me dice, Pastor, ¿cómo es Dios? De bueno que creo que me capacitó el año pasado para que pudiera entrar a esta etapa que estamos viviendo, una etapa difícil en la que nos está exigiendo una administración buena, nos está exigiendo disciplinas, nos está exigiendo cambios de vida, cambios de manera de pensar. Y creo que Dios el año pasado trabajó conmigo para que yo pudiera pasar por esta situación ahora, no de una manera que realmente ignorara todo, sino que tuviera ciertos principios establecidos para poder manejar el punto o el momento. Y me parece que ese es Dios, Dios siempre va a capacitarnos, Dios siempre va a enseñarnos, por eso es que es tan importante estudiar su palabra, asistir a la enseñanza de su palabra, congregarse, para que en los momentos difíciles nosotros tengamos recursos para salir adelante. Y creo que esa es una de las razones por las que Santiago dice que debemos considerarnos dichosos al enfrentar una prueba, porque no es sino el momento de pasar a otro nivel, de probarnos a nosotros mismos que estamos capacitados para manejar otro nivel de vida. Y lo siguiente es que dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. O sea que lo que el Señor está hablando aquí, de qué tipo de prueba, está hablando de nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ejercitar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos poner en práctica durante las diferentes situaciones que se mueven a nuestro alrededor? Y por eso es que esta noche yo quiero motivarte a que tu fe realmente sea hoy despertada, fortalecida, de alguna manera que Dios pueda obrar de una manera especial en medio de esta enseñanza. Y entonces quiero que vayas conmigo. Yo sé que es un pasaje muy conocido y está en Hebreos capítulo 11 y versículo 1 y dice de la siguiente manera. Ahora bien, dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, nuestros ancestros, digamos así, esa gente que vivió la palabra de Dios y experimentó milagros, maravillas y prodigios. Entonces, cuando Santiago está hablando de que nos sintamos dichosos, está hablando de que vamos a pasar a otro nivel cuando enfrentamos una prueba y que estemos seguros de que esa prueba se va a tratar de la fe que nosotros tenemos. Hoy por la tarde estaba viendo un video que pusieron de un lugar donde una familia está recibiendo una despensa. Alguien llegó ahí y les llevó arroz, frijol y algunas cosas se veían ahí que estaban repartiendo. Y entonces ella estaba dando un testimonio y dijo, esta mañana estaba orando y le pedí al Señor, le rogué a mi padre que enviara provisión para este día. Y entonces dijo, y entonces tenía abrazadas las bolsas que le habían dado y dijo, y aquí está la prueba de que mi padre me escuchó esta mañana. Y entonces en ese momento ella no pudo más y se puso a llorar y se puso a agradecer al Señor, ya no pudo seguir hablando. Y yo entendí la gratitud de su corazón porque indudablemente su fe estaba siendo premiada en ese momento en cuanto a la oración que ella hizo por la mañana para que Dios proveyera durante ese día. Y creo que es lo que Dios está motivando, creo que es lo que Dios está trabajando con nuestra vida para que en nuestra manera de pensar quepa la prueba de la fe para hacernos ver milagros, maravillas y prodigios. Hoy tenemos que aprender a vivir por fe. Decíamos también anteriormente que las iglesias se cerraron, hablando de los edificios, pero la iglesia del Señor sigue vigente, sigue encendida, sigue poderosa, sigue siendo la iglesia del Señor donde quiera que estemos. Entonces alguien dijo, ok, se cerraron unos edificios, pero se abrieron todas las casas y ahora las iglesias están en casa porque ahí están los que formamos la iglesia, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero de una u otra manera estamos siempre pasando por pruebas de nuestra fe para seguir creciendo. Así es que entonces dice aquí, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible provino de lo que se ve. Hoy tenemos que aprender a tener visión, pero una visión de fe, que es lo que Dios espera que nosotros creamos en medio de las situaciones difíciles. Él quiere que aprendamos a creer en su palabra. Su palabra es maravillosa. Su palabra nos enseña que caerán mil a nuestro lado, diez mil al otro lado, más o nosotros no llegará. Y esa es una promesa y es algo que nosotros necesitamos creer para seguir adelante, independientemente de lo que estemos hablando. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en una mentalidad de victoria, en una mentalidad que pueda desarrollar ese amor de Dios dentro de nosotros y expresarlo a los que están a nuestro alrededor, trayendo palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de bendición. Yo creo que en estos tiempos necesitamos oír buenas noticias, buenas nuevas, porque el Señor prepara los tiempos para que su palabra haga la diferencia. Si nosotros oímos noticias, la situación está difícil. No podemos negar que hay una realidad en la que gente está padeciendo enfermedad, finanzas, falta de trabajo, presiones en las casas. Estaba escuchando que las estadísticas dicen que el nivel de abuso en los niños está subiendo, porque me imagino yo esas presiones que hay en casa con respecto a las situaciones que se están viviendo, la falta de recursos, la falta de alimentos, la falta de trabajo, qué vamos a hacer. Ayer también escuché que algunas personas, aunque se les garantizó que no iban a ser sacadas de su casa si no pagaban la renta o de los apartamentos, he estado escuchando personas que sí están siendo sacadas de sus casas porque ya no pudieron pagar. O sea que al final de cuentas, las promesas del hombre no garantizan nada. Tenemos que aprender a garantizarnos por la palabra del Señor y porque aquí dice su palabra que la fe es la garantía. O sea, es en otras palabras lo que realmente nos va a sostener en un momento determinado, en un lugar, más que las promesas de los hombres a nuestro alrededor. Yo quiero que esta noche usted reciba una palabra de fe, de esperanza, en el momento difícil de su vida pueda, y que pueda creer que aunque el hombre falla, aunque el hombre no cumple sus promesas, tenemos un Dios poderoso que es fiel. Independientemente que nosotros seamos fieles, porque van a haber momentos en que nosotros flaqueemos en la fe, pero es en ese flaquear, en esa debilidad, en la que el Señor se va a hacer fuerte. ¿Qué bendición es realmente recibir una palabra de fe? Entonces, dice aquí, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Quiere decir que todo lo que no existía, Dios lo declaró y se formó. Y así como Él creó el universo, la tierra y todo lo que hay en ella, ¿no cree usted que hoy podemos confiar en que Él puede hacer de la nada todo y que cuando menos esperamos, Él tiene una obra sobrenatural que va a bendecir nuestra vida? Tenemos que ponernos a pensar que como humanos tenemos diferentes pensamientos, tenemos desafortunadamente muchos malos pensamientos que vienen en un momento y producen temores, decíamos el domingo, que nos llevan a preocuparnos. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir por fe. Y por eso fue que comenzamos leyendo en el libro de Santiago este pasaje que nos tiene que alentar esta noche, porque yo creo que es la voluntad de Dios que seamos alentados en estos pasajes de la Escritura. Entonces, decía ahí, en el libro de Santiago, en el versículo 4 del capítulo 1 dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Eso significa que nosotros no veremos el resultado si no permanecemos fieles a aquello que nosotros hemos creído. Por eso es importante que nosotros tengamos visión, pero una visión de fe. Yo sé que muchos predicadores están enseñando y estamos enseñando a creer en las promesas del Señor, a creer que su palabra es una verdad, que la única opción que tenemos es recibir a Jesús en nuestros corazones si no lo hemos hecho, y poder ver las maravillas de Dios a nuestro alrededor. Así es que en muchos lugares se está enseñando esa palabra de esperanza y esa palabra de fe, porque Dios quiere que nuestra fe realmente sea probada en los momentos difíciles. Entonces, si nosotros hoy entendemos que el único vehículo que nos va a llevar a consumar los hechos va a ser la fe, es creer aquello que no se ve, pero que nosotros creemos que es nuestro futuro porque es lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros veremos una vida diferente aunque estemos pasando por una situación difícil. Yo sé que eso no es fácil visualizar y mucha gente dirá, pero ¿cómo hago ante esta situación tan tremenda que estoy viviendo? ¿Están por sacarme? ¿Están, qué sé yo, mis hijos pidiéndome y no puedo y no tengo? ¿Cómo hago? Es cuando nosotros debemos entender que el propósito divino de Dios es que creamos que Él va a proveer, porque su palabra dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar y que lo que nosotros debemos hacer es creer en medio de las situaciones difíciles. Si la Escritura dice, Dios da a todos, estamos hablando del versículo 5, dice que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora, ¿qué es lo que Dios da? Primeramente. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en este pasaje? Que el ingrediente primordial para pasar una prueba de fe en victoria y alcanzar el objetivo es la sabiduría. ¿Qué significa ser sabio? Porque yo conozco personas inteligentes o que en un momento nos decimos inteligentes, pero muchas veces no somos sabios, porque la inteligencia sin la sabiduría terminaría en nada. Así es que nosotros tenemos que aprender a ser sabios y para empezar debemos pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué significa eso? Oiga lo siguiente. El día de ayer estábamos discutiendo con un compañero la solución que debería tener un proyecto a realizarse. Teníamos un proyecto por delante y estábamos analizándolo y estábamos platicando de la gente que tenía que intervenir en ese proyecto, pero nosotros queríamos que ese proyecto saliera de tal manera, o sea, lo que nosotros pensábamos que se debería hacer con ese proyecto. Y entonces empezamos a frustrarnos un poquito porque nos dimos cuenta que la gente que teníamos alrededor no pensaba como nosotros para realizar ese proyecto. Escúcheme y yo sé que esto le va a servir. Y estoy hablando así de un proyecto porque no quiero entrar, adentrarme mucho en el proyecto, pero puede ser como cualquier proyecto que usted quiera realizar, pero de pronto las personas que tiene alrededor no tienen la misma manera de pensar, pero de alguna manera van a estar involucradas en el proyecto. Entonces, mientras estábamos discutiendo vino un pensamiento a mi mente y fue ¿cuál es tu visión? ¿A dónde realmente quieres llegar para que el proyecto que se va a realizar no tenga que ver específicamente con el objetivo que quieran lograr todos, sino el objetivo que quiero lograr yo a través de ese proyecto? Note lo siguiente. Nosotros podemos participar de proyectos a nuestro alrededor con diferentes maneras de pensar, pero lo único que nos va a llevar al punto a donde nosotros queremos llegar independientemente de la manera de pensar de los demás es la visión que tengamos clara. por eso por eso nosotros necesitamos tener una visión clara de aquello que esperamos o donde queremos llegar para que independientemente que haya gente involucrada nosotros podamos alcanzar el objetivo y si lo relacionamos con la situación generalizada entre todos nosotros podríamos pensar en la familia que en un momento nosotros como padres queremos lograr un objetivo con la familia pero todos tienen una diferente manera de pensar y lo único que va a ser posible lograr el objetivo es la visión que la persona tenga que cada que la visión el objetivo sea claro y no tenga que ver con la manera de pensar de los demás sino con la manera de pensar de uno cuando yo recibí este pensamiento yo le dije a mi compañero sabes que lo que tenemos que tener claro es la visión para que no nos afecte la manera de pensar de los demás sino la manera de pensar nuestra alcance el objetivo que nosotros queremos eso significa sabiduría sabiduría es saber separar los objetivos claros que cada uno tenemos y que queremos alcanzar independientemente de las maneras de pensar a nuestro alrededor porque va a ser muy difícil que nosotros pongamos de acuerdo a todas las personas que están a nuestro alrededor para que piensen como nosotros pensamos o nosotros pensar como ellos piensan pero lo que cada uno debemos tener claro es visión es la visión a donde queremos llegar entonces si lo adaptamos si ese ejemplo lo adaptamos a lo que estamos enseñando hoy es cuál es el objetivo realmente de este estudio independientemente de lo que pudiera suceder a nuestro alrededor es que nuestra fe se fortalezca el objetivo claro esta noche es que tu fe sea firme en lo que crees y lo que esperas si tú determinas que el Señor proveerá tus pensamientos no se deben apartar de allí independientemente de los pensamientos a tu alrededor porque mucha gente puede opinar diferente no que eso no es real que hay que poner los pies en la tierra que mira hay que ver lo que está pasando es una realidad sí pero yo tengo un objetivo claro la visión que Dios me dio y es que Él me va a ayudar Él me va a proveer Él se va a encargar de hacer lo que yo no puedo hacer porque Él es Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella me explico esta noche como Dios quiere que nosotros tengamos esa convicción ha visto usted a los jóvenes cuando se van a casar y los papás les dicen mil cosas mi hijo no estás en la edad para casarte todavía no tienes los recursos te falta todavía estudiar es que yo no me quiero y ellos tienen claro lo que quieren alcanzar y ningún comentario alrededor los va a hacer cambiar porque hay una meta clara una visión clara no estoy diciendo necesariamente que los que se ponen en esa posición están en lo correcto pero es tener un objetivo claro independientemente de las maneras de pensar de nuestro alrededor y eso es lo que quiero esta noche enfocar porque las pruebas que cada uno experimenta no van a ser para todos con el mismo objetivo usted sabe que yo esta noche puedo hablar aquí 30 40 minutos y de todo lo que yo hable una palabra sola va a quedar en su corazón y otra va a ser para otra persona y otra para otra persona porque cada persona tiene una necesidad y Dios va a enviar su palabra la cual dice que no regresará vacía a lo mejor quizá los ejemplos o el ejemplo que estoy dando no tiene nada que ver contigo pero si tiene que ver la certeza en tu corazón del objetivo que quieres lograr y es ser fiel a Dios y creer que Él va a ser la parte que tú no puedes hacer no podemos caminar en la vida dependiendo de los comentarios a nuestro alrededor cuando los objetivos personales deben estar claros deben estar definidos deben estar determinados por eso es que cuando nosotros enfrentamos una prueba debemos sentir la dicha de tener la puerta a nuestro alcance para poder cruzarla y pasar a otro nivel de vida yo no sé cuántos estábamos acostumbrados a ir unas tres o cuatro veces durante la semana a un restaurante pero debido a las situaciones que se están viviendo ahora no se puede hacer pero teníamos esa situación de que teníamos algo que hacer entonces ¿qué estamos haciendo ahora en lugar de hacer eso? para poder lograr hacer algo en la vida necesitamos tener una visión clara fortalecer la familia fortalecer el matrimonio qué sé yo no sé cuáles sean tus objetivos pero esta noche lo único que quiero dejar en tu corazón es que independientemente de las circunstancias independientemente de las situaciones de los desafíos de los retos que estén a tu alrededor tú tengas claro el objetivo para que sigas hacia adelante y sepas y entiendas que lo que tú no puedas hacer lo va a hacer Dios Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer pero sí va a hacer lo que tú no puedes hacer Dios va a alentar nuestra vida de tal manera que después de haber escuchado esta palabra y haber estado expuestos a su presencia tenemos que estar seguros y confiados de aquel en el que hemos creído porque la escritura sigue diciendo aquí dice el versículo 6 pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace si esa fuera nuestra experiencia si nosotros en un momento determinado hemos pasado por esas situaciones de que no sé qué hacer aquí me dicen una cosa aquí me dicen otra Dios ahora es el momento en el que quiere afirmar tu carácter para que determines alcanzar lo que crees independientemente de aquel ambiente a nuestro alrededor si nosotros no queremos ser llevados como el viento por cualquier no podemos ser llevados por cualquier hora por cualquier ola ya que el viento las lleva de un lugar a otro nosotros tenemos que estar firmes parados sobre la roca incomovible cuál es esa roca es Cristo quien es Cristo es la palabra en la palabra es en la que nosotros debemos estar fortalecidos en la palabra es en la que nosotros debemos estar seguros y esa palabra se fortalece en medio de la prueba de la fe yo no sé cuál es la prueba de fe que estás pasando pero esta noche te digo si tienes claro el objetivo hacia donde Dios te lleva lo que tienes que hacer es permanecer independientemente de las circunstancias alrededor nosotros en los tiempos difíciles necesitamos saber en quién hemos creído y qué hemos creído yo he oído personas que dicen primero Dios si Dios quiere o si Dios no quiere no se abrió la puerta no era de Dios si se abrió la puerta si era de Dios como que en un momento no están dependiendo de lo que Dios dijo sino de los sucesos a su alrededor y yo no creo que se trate de depender de lo que suceda a nuestro alrededor porque en Dios no todas las cosas son fáciles y por qué no son fáciles porque nosotros debemos desarrollar creatividad capacidad subir a otro nivel de pensamiento debemos estar constantemente creciendo por eso es que esta iglesia se llama crecimiento de vida a qué nos dedicamos a que las personas crezcamos que cada enseñanza nos desafíe a hacer algo diferente aunque pareciera imposible para nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece por eso es que te desafío esta noche a que tu objetivo alcanzar no se limite a las circunstancias alrededor sino más bien sea enfocado más claramente para que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste y tú no puedas decir que lo lograste solo sino que Dios tuvo que ver en ese logro para la gloria de su nombre porque para él sea toda la gloria así es que Dios está trabajando con nuestro carácter para que sea firme para que sea determinado si las cosas salen bien Dios sigue conmigo si las cosas salen mal Dios sigue conmigo si las cosas medio salen Dios sigue conmigo hay personas que dicen que Dios está cuando las cosas salen bien y que Dios lo abandonó cuando las cosas salen mal eso no es así Dios va a estar siempre allí Dios siempre va a ser tu fiel consejero tu fiel amigo tu ayudador eso dice su palabra nunca te dejaré nunca te desampararé siempre estaré contigo pero la recomendación que el Señor le dio a Josué fue que meditara en el libro de la palabra de noche y de día el Señor sabía que si Josué dependía realmente de la palabra él iba a alcanzar los objetivos que tenía por delante y curiosamente en el versículo 6 del capítulo 1 de Josué dice lo siguiente sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados si tú eres la columna que Dios eligió en tu hogar en tu casa para que la sobrenaturalidad de Dios se vea Dios te desafía para que seas la puerta de entrada del Espíritu Santo y haga maravillas en tu hogar en tu casa sé fuerte y valiente porque tú harás a quien es el que va a ser nosotros pero como con el respaldo con la ayuda del Señor con la bendición de Dios en nuestra vida como es que las cosas van a alcanzar cuando nosotros bendigamos lo que hacemos creo que Dios está interesado en que nosotros aprendamos a declarar su palabra para que su palabra obre lo sobrenatural si vamos a tener si nos va a alcanzar es suficiente Dios proveerá cada día Dios proveió hoy y proveerá mañana porque Él es un Dios real es un Dios verdadero es el dueño del oro y la plata habrá no nos va a faltar esas son las palabras que nosotros debemos tener para que los que están a nuestro alrededor puedan ver la obra sobrenatural de Dios entonces hay algo que me llama la atención en este pasaje porque el Señor en el versículo 7 le dice solo te pido que tengas mucho valor y firmeza pero para que se necesita ese ese valor y esa firmeza y dice aquí para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó no te apartes de ella para nada y solo así tendrás éxito donde quiera que vayas lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra y pase lo que pase nosotros creamos que Él lo hará tú y yo estamos en el hueco de su mano y nadie nos arrebatará de allí que te parece pensar esta noche tú y tu casa están en el hueco de la mano del Señor y nadie los arrebatará de allí independientemente de los comentarios de lo que se suceda alrededor nuestra firmeza en la visión debe ser clara debe ser determinada para que alcancemos realmente lo que Dios quiere en este tiempo cuando nosotros terminamos de platicar de ese proyecto que te comenté hace un momentito y dije la visión cuál es la visión es esta es esta es esta es esta entonces nosotros estamos claros en que mientras estemos siguiendo la visión que perseguimos todo va a estar bien cuando nosotros empezamos a perseguir muchas cosas sin tener una clara nuestras fuerzas se debilitan por eso es que el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser firmes a ser determinados que es lo que estás persiguiendo en este tiempo que es lo que estás creyendo en este tiempo es tiempo de que tú y tu casa se hagan fuertes en las promesas del Señor porque la única esperanza que tenemos es saber que Él está con nosotros saber que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará que Él es nuestro proveedor Él es nuestro Señor Él es todo me llamó algo la atención ayer estaba escuchando uno de los mensajes de mi hermano que él es pastor en Guatemala y estaba trasladando un mensaje y en medio de lo que de lo que Él decía es que no es un deber o no es una responsabilidad únicamente de los ministros llevar una palabra de bendición llevar una palabra de parte del corazón de Dios traer la enseñanza de la palabra sino que todos lo podemos hacer todos podemos traer una enseñanza los medios de comunicación están abiertos para todos y todos podemos traer una enseñanza y yo me quedé meditando en esa palabra y entonces yo pensé lo siguiente agregado a esto creo que más que traer una enseñanza escrita o una enseñanza a través de las redes nuestra familia debe vivir las enseñanzas prácticas como el Señor las diseñó en la palabra creo que el Señor siempre hizo pasar a sus discípulos para enseñanzas prácticas para que ellos aprendieran a tener la fe el Señor pasó cerca de una higuera y le dijo a la higuera no volverás a tener fruto más y se fue y cuando regresaron la higuera estaba seca entonces ellos estaban experimentando una palabra que creo que es lo que todos debemos hacer en este tiempo está bien que enseñemos está bien que traigamos una enseñanza de la palabra una revelación del Espíritu Santo pero también creo que es muy importante que a través de nuestra vida la gente que está a nuestro alrededor pueda ver una obra sobrenatural pueda ver un milagro pueda ver una maravilla pueda ver que aquella palabra que nosotros enseñamos es una palabra real y verdadera no podemos hablar de Dios perdón no podemos hablar del amor de Dios sin practicar el amor de Dios no podemos hablar de sobrenaturalidades si las sobrenaturalidades no se ven por eso es que esta noche yo quiero terminar con una oración en la que nosotros hagamos que las cosas pasen una oración en la que podamos experimentar una obra sobrenatural del Espíritu Santo porque que triste sería un mensaje sin la unción del Espíritu Santo sin que pudiéramos experimentar un milagro y no necesariamente tenemos que estar dentro de un edificio llamado iglesia para que los milagros se sucedan los milagros pueden sucederse a través de un mensaje haciendo una declaración una confesión de su palabra y los milagros suceden como si esta noche yo digo si tú estás enfermo y esta noche tú crees que por la llaga de Cristo somos sanos en el nombre de Jesús yo mando esa palabra se sano en el nombre de Cristo para la gloria de su nombre yo sé que Dios está haciendo un milagro si tú crees que Dios va a proveer yo desato esa palabra en el nombre de Jesús el Señor proveerá tú te atreves a creer esta noche su palabra dice que donde dos se ponen de acuerdo y piden al Padre en el nombre de Jesús Él lo hará el Señor mismo dijo eso si tú y yo nos ponemos de acuerdo esta noche y oramos en el nombre de Jesús para que tus finanzas para que un nuevo trabajo para que un nuevo proyecto se suceda para que Dios sobre de una manera sobrenatural independientemente de lo que esté sucediendo y lo declaramos esta noche y lo creemos en el nombre de Jesús dice aquí que eso va a ser una realidad y permanecer firmes en aquello que hemos creído la base aquí está en creer porque si declaramos sin fe eso no va a suceder tenemos que aprender a creer creámosle a Dios esta noche sus promesas por eso es que nosotros no tenemos que simplemente aprendernos dichos sino tenemos que aprender su palabra porque lo que el Señor le dice aquí a José es que es la única manera en que él alcanzará el éxito si obedece la palabra y la única manera de obedecer la palabra del Señor es creyéndola entonces voy terminando esta noche con lo siguiente porque dice no te apartes de ella para nada solo así tendrás éxito donde quiera que vayas y oiga el versículo 8 recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas cuántos reciben esta palabra esta noche cuántos pueden decir esa palabra es para mí y en lugar de poner el nombre de Josué pones tu nombre en ese lugar y te atreves arrebatar esa palabra creerla en tu corazón y dice aquí que recites esa palabra o sea de alguna manera tenemos que confesarla tenemos que declararla pero nada va a funcionar si la fe no está siendo fortalecida y expuesta en cuanto a creer lo que Dios dice aquí dice que es la única manera de tener éxito y es la única manera de prosperar es la única manera de alcanzar los recursos de la mano de Dios creyendo atrévete a creer conmigo esta noche que el Señor nos proveerá que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará el Señor sigue siendo bueno y se te apareció esta noche solo para decirte que Él se hará cargo de lo que tú no puedes hacer pero confía en Él descansa en Él no empieces a maldecir no empieces a juzgar no empieces a señalar no empieces a hablar mal de las personas de la empresa donde trabajaste del lugar donde vives créele a Él y dile Señor sé que estoy en tus manos sé que vivo en tu reino en esta tierra tu palabra es real acabo de tomarla esta noche para mi vida y aquí dice que si yo hago eso que tú recomiendas en tu palabra yo voy a prosperar y a tener éxito en todo bendito sea su nombre para siempre no sé cuál es tu problema no sé cuál es tu situación no sé cuáles son tus objetivos no sé cuál es tu visión pero lo único que sé es que puedes aplicar estos principios esta noche a tu vida y nunca jamás volverá a ser la misma Dios sigue con nosotros Dios todavía está con nosotros entonces terminamos estás en medio de una situación difícil pasando por una prueba siéntete dichoso que pasarás a otro nivel y debes saber que tu constancia tu permanencia tu fidelidad va a llevar a feliz término la obra y mientras eso pasa porque todo es un proceso no sé un día dos días tres días una semana un mes no sé pero en ese trayecto sé fuerte y valiente medita en su palabra de día y de noche que no falte palabra en tu corazón vea donde tengas que ir con esa palabra en tu corazón creyendo que él va contigo hazlo tu compañero de vida él estará a tu lado siempre porque aunque no lo creas él ha estado allí siempre todo lo que tenemos que hacer es involucrarlo en nuestra vida a través de su palabra y todas las cosas obrarán para bien porque así dice su palabra que todo obra para bien aquellos que le aman y que con un propósito han sido llamados así es que te bendigo en el nombre de Jesús hagamos una oración yo sé que después de esta noche tu vida nunca jamás volverá a ser la misma porque esas incertidumbres esas dudas esos temores son echados por su presencia y por su palabra Padre te damos muchas gracias esta noche por tu amor gracias por tu misericordia gracias porque todo el tiempo nos estás hablando gracias porque tú eres real creador del cielo de la tierra y de todo lo que hay en ella dueño del oro y la plata Señor tú eres nuestro pastor eres nuestro proveedor nada nos faltará gracias porque nos das esa confianza para acercarnos a ti porque así dice tu palabra que esa gracia que Cristo pagó en la cruz nos da el privilegio de acercarnos confiadamente a ti donde en ese encuentro donde en ese entrar a tu presencia alcanzamos misericordia y por esa misericordia alcanzamos la gracia Señor que necesitaremos en el momento preciso así es que yo los bendigo en el nombre de Jesús Señor oro para que todos aquellos que estén sufriendo quebrantos de salud sanen ahora en el nombre de Jesús te ruego que a través de ese proceso que están viviendo tanto en el proceso de ser sanos en el proceso de tener recursos de tener un nuevo trabajo de ser proveídos por ti Señor que su fe no falte oro Señor para que permanezcan creyendo independientemente de la tormenta en la que estén experimentando este proceso porque sé que todo pasará porque sólo es una prueba para pasar a otro nivel si usted quiere esta noche también recibir a Jesús en su corazón haga conmigo esta sencilla oración Padre gracias por poder reconocer a Jesús como tu hijo unigénito hoy me arrepiento de todos mis pecados Señor te pido perdón Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador de mi vida te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado Padre oro por todas estas personas que hicieron esta oración y por aquellos que me siguieron en la oración de fe creyendo Señor que tú estás trabajando que esto es un proceso que la obra será completada verán el milagro Dios así es que te pido en el nombre de Jesús que cada uno reciba esta palabra de fortaleza de ánimo Señor que sean levantados en el nombre de Jesús y que otro ambiente sea creado en su casa en el lugar donde están un ambiente lleno de fe un ambiente lleno de alabanza un ambiente Señor en el que se sepa que tú estás en medio muchísimas gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén gracias por haber estado con nosotros esta noche gracias por su paciencia gracias por tomarse este tiempo sé que algunas cosas necesitan paciencia pero en la medida que usted medita en lo que Dios nos entrega a través de su palabra así que encontrará más y más y más bendición así es que que el resto de la semana sea bendecida realmente y que usted vea la obra sobrenatural de Dios y nos vemos el próximo domingo a las 11 30 de la mañana que estoy seguro que Dios traerá una palabra a nuestro corazón que tenga una buena noche y que Dios me los bendiga iglesia crecimiento de vida los extrañamos pero esperamos pronto volver a vernos y volver a darnos un abrazo en este maravilloso lugar que el Señor nos ha dado amén feliz noche su palabra dice traed los diezmos y las ofrendas a la folie probadme en esto si no abriré las compuertas de los cielos los bendeciré hasta que sobreabunde reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos es una promesa maravillosa así es que gracias a sus donaciones también nosotros podemos hacer la obra del Señor y salir al aire y estar en todo esto que usted ve ahora si usted quiere hacer una donación por favor vaya a nuestra página crecimiento de vida punto org y encuentre el link que dice ahí donation ahí puede hacer un clic y seguidamente pues los requisitos y todos los datos que ahí se piden y usted puede hacer su donación gracias por hacerlo los bendecimos en el nombre de Jesús creemos que su palabra es real y que no tendrá falta de ningún bien él es nuestro pastor nada nos faltará gracias esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga rica y rica